Solitario Jehová es mi pastor, nada faltará En delicados pastos me hará descansar Cuando aguas de reposo me pastorearás Jehová es mi pastor, nada faltará En delicados pastos me hará descansar Cuando aguas de reposo me pastorearás Con bordar a mi alma me guiarás Por sentas de justicia, oh gran Jehová Con bordar a mi alma me guiarás Por sentas de justicia, oh gran Jehová Jehová En valle de muerte nunca temeré Porque si hay mal alguno rodea tu ser Tu vara y tu callado me anima a decir Que pague de muerte nunca temeré Porque si hay mal alguno rodea tu ser Tu vara y tu callado me anima a decir Con bordar a mi alma me guiarás Con sentas de justicia, oh gran Jehová Con bordar a mi alma me guiarás Con sentas de justicia, oh gran Jehová 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 El bien y la misericordia me seguirán, los días de mi vida tú alegrarás, en casa de Jehová los fieles dirán. El bien y la misericordia me seguirán, los días de mi vida tú alegrarás, en casa de Jehová los fieles dirán. El bien y la misericordia me seguirán, los días de mi vida tú alegrarás, en casa de Jehová los fieles dirán. El bien y la misericordia me seguirán, los días de mi vida tú alegrarás. El bien y la misericordia me seguirán, los días de mi vida tú alegrarás.